Para la calle algo quiero, algo que me llene Algo que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no sé Cada vez que busco, no sé si voy deprisa Me quedo en la salsa, pero hoy día no sé si querer Lo que quiero, que no quiero, lo que quiero, que no quiero Quiero lo que quiero, yo no quiero lo que quiero, quiero que Escoge tu feliz, coge la chula pie 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 Yo no te conozco, no me importa lo que piensas Mira que no busco, que no busco yo nada de ti Escoge tu pelea mejor, recuerda lo que odias O si no te pierdes, o si te pierdes, o si te pierdes, que Escoge tu feliz, o si te pierdes, o si te pierdes, o si te pierdes, o si te pierdes ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.